El Senado se va al descanso por una semana sin aprobar la corrección del programa de protección de cheques. Se había dicho que ayer jueves esto iba a llegarse a un acuerdo, pero decidieron irse de vacaciones por una semana. Si ustedes quieren saber más sobre este programa, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con finanzas. Mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informada con todo lo que está pasando ahorita en Washington. Si a ustedes les gustan estos temas, estén seguros de suscribirse, prendan esa campanita y comparten este video para que más personas se den cuenta y estén informadas también. Una pregunta que siempre me gusta hacerles a ustedes es si me pueden decir en los comentarios de dónde ven estos videos. Por mi parte, yo estoy aquí en Los Ángeles y ya que ustedes han contestado, vamos directito al tema de hoy. El programa de protección de cheques de pago es un préstamo diseñado para proporcionar un incentivo directo para que las pequeñas empresas mantengan a sus trabajadores en la nómina. Este programa la verdad es muy bueno y ahorita les voy a dar más explicación para que ustedes puedan entender un poco mejor. Básicamente, este programa se le está dando a las empresas aquí en Estados Unidos que tengan de 500 empleados o menos. Estas empresas pueden hacer restaurantes, pueden ser hoteles, pueden ser contratistas, pueden ser trabajadores independientes o temporales. Y estas empresas podrían recibir hasta 10 millones de dólares de ayuda y esto sería en forma de un préstamo. Pero dependiendo cuántas personas ellos puedan mantener en su compañía y no dejarlos ir, este préstamo podría ser gratis. Porque este préstamo básicamente se podrá usar para pagar los útiles, para pagar la renta, para pagarle a los trabajadores y no dejarlos ir. Y la manera que el gobierno podría perdonar a estas empresas de estos préstamos es básicamente así. Por ejemplo, qué decir que una compañía tienen 10 trabajadores, ¿verdad? Entonces, si esa compañía solamente deja ir a una persona durante esta pandemia, esa compañía, dependiendo del préstamo que reciba, se les va a perdonar el 90% y la compañía solamente o la empresa solamente va a tener que pagar el 10%. Y este préstamo sería de 8 semanas para estas empresas donde cubriría febrero 15 a junio 30. El problema ha sido que el Senado se fue por un receso de una semana en el Día de los Caídos sin aprobar esta legislación bipartidista para hacer arreglos del programa de protección de cheques de pago que se llama PPP. Básicamente lo que quieren hacer, como he mencionado hace un minuto, es como las empresas básicamente tienen 8 semanas para poder gastar este dinero para ayudar a los empleados, para pagar la renta, etc. Lo que ellos han querido hacer es en vez de tener 8 semanas, extenderlos hasta 16 semanas. Eso es muy importante decir porque para que una empresa pueda calificar, ellos tienen que estar seguros de todo el dinero que se está yendo de préstamo a ellas, a las empresas, se los tienen que gastar en 8 semanas, si no, no van a calificar para este préstamo. Este básicamente sería un gran, gran préstamo para las compañías, como he dicho, a las empresas de 500 empleados o menos porque sería un gran beneficio no tan solo a las empresas, pero a ustedes, a muchos de ustedes que están viendo estos videos que han trabajado o están trabajando en empresas de 500 personas o menos, ustedes básicamente serían beneficiados de esto. El trabajo básicamente sería más asegurado porque este préstamo sería para ayudar a las empresas, pero también estar seguro ayudar a los empleados. Pero lo malo es que ahorita los senadores republicanos del Senado no han llegado a un acuerdo y se han ido de vacaciones por una semana para después tratar de arreglar esto. Esto la verdad no llego a entender por qué está sucediendo esto ahorita en unos tiempos que nunca hemos pasado y la verdad son tiempos muy, muy raros, verdad, por todo lo que está pasando con la economía, con la salud de las personas aquí. Y para hacer esto la verdad es algo que yo no llego a entender. Pero estas son noticias que se los traigo a ustedes porque es muy importante para que ustedes sepan porque hay muchos programas ahorita aquí en Estados Unidos que a veces no sabemos. Y la verdad, lamentablemente, muchas veces nosotros latinos no entendemos estos programas o no sabemos de estos programas y por eso yo he creado este canal para manteneros ustedes atentos, informados de qué es lo que hay ahorita aquí en Estados Unidos. Pero bueno amigos, este fue un video muy, muy rápido. Este fue un programa que es muy importante. Como les he dicho, les va a beneficiar a las empresas y a muchos de ustedes para poderles ayudar durante esta economía para que estas empresas no lleguen a cerrarse, verdad. Pero como he dicho, hasta aquí he llegado hoy. Si a ustedes les ha gustado este video, consideren suscribirse, prenden esa campanita, comparten este video en Facebook para que más personas se den cuenta y estén informados de todo lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos. Pero como he dicho, es todo lo que tengo por hoy. Lo único que les puedo pedir ahorita es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.